Tengo enfermedad renal crónica, actualmente me estoy realizando hemodiálisis domiciliaria. ¿Es bueno hacer ejercicio para mi salud? Sí, porque te ayudará a realizar actividades cotidianas y a prevenir caídas y también mejorará tu calidad de vida. Sí, porque al hacer ejercicio liberas unas sustancias en el cuerpo que mejoran tu autoestima y eso hace que para el día a día con la enfermedad la lleves de forma más optimista. Sí, porque en hemodiálisis necesitas comer más y el ejercicio hará que ese alimento refuerce los músculos. Para mantener su independencia y esto es porque ser independientes les ayudará a hacer mejor sus tratamientos y a disfrutar más de la vida. El ejercicio físico les va a ayudar a aumentar su calidad de vida y además lo que hemos observado en los pacientes que hacen ejercicio intradiálisis es que la percepción de las sesiones les hace mucho más corta. ¿A qué esperas para mejorar tu salud y tu calidad de vida? Empieza ya a hacer ejercicio.